El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se han aprobado 146.621 créditos solidarios de $25.000 a empresarios que no despidieron empleados en el primer trimestre del año y anunció que en la segunda etapa ampliará los préstamos a trabajadoras del hogar e independientes. La directora de Incorporación y Recaudación del Seguro Social, Norma Gabriela López Castañeda, recordó que el 15 de mayo se cierra el periodo de solicitudes de crédito a la palabra al empresario solidario y que aún quedan 500.000 créditos para beneficiarios registrados al IMSS. Informó que durante la segunda etapa el crédito a la palabra al empresario solidario se ampliará para favorecer a 22.300 trabajadoras del hogar y 23.717 trabajadores independientes registrados en el IMSS. Ello porque al pagar su seguridad social son susceptibles de obtener el crédito, cuya plataforma estará vigente a partir del 13 de mayo con las mismas condiciones. Gracias. Gracias.